En 1998 comenzó su carrera actuando en la película El Juguete Rabioso, con un papel protagónico. En 1999 debutó en televisión en la exitosa tira juvenil Verano del 98, interpretando a un conflictuado adolescente homosexual. Continuó actuando en esta exitosa ficción hasta la última temporada en 2000. Un año más tarde actuó en otra ficción dedicada al público adolescente, Enamorarte, con Celeste Cid y Emanuel Ortega a la cabeza. Además de la tele, integró el elenco del film A Contraluz. En 2002 actuó en Mil Millones, y en 2003 en la exitosa comedia Costumbres Argentinas. Una de las ficciones que le valió un gran reconocimiento en su carrera. Integró el elenco de El Deseo, en 2004, en la pantalla de Telefe, pero la ficción fue un rotundo fracaso. También ese año actuó en la obra Copias. Le siguieron participaciones en exitosas ficciones como Los Roldán y Casados con Hijos. En 2005, además dirigió el video musical, A Doquines, de su expareja, la cantante Daniela Herrero. En 2006 actuó en la obra Lisandro. Y en 2007 en Arlequín, servidor de dos patrones junto a Luisana Lopilato, Eugenia Tobal, Maximiliano Ione, entre otros. En 2007 además regresa a la televisión en el elenco de la poca exitosa ficción El Capo. En Telefe, además protagoniza uno de los episodios autoconclusivos de televisión por la identidad. Ese año incursiona también en el canto con la banda Ambulancia, siendo parte de la banda de actores músicos junto a Muriel Santa Ana y Maika Migorena. En el horario central de Telefe protagoniza en 2008, la comedia Aquí no hay quien viva, junto a grandes actores como Roberto Carnaghi, Daniel Hendler, Jorge Suárez, Silvina Bosco, Julieta Ortega, Jorgelina Arucci entre otros. Debido al poco éxito de esta ficción, a mediados de ese año es convocado por Cris Morena para integrarse al elenco de la exitosa ficción Para Adolescentes, Casi Ángeles. Allí interpreta en un comienzo a Serafín, un detective privado contrado por Salvador Quiroga, Nicolás Pols, en la cual se descubre que este mismo en realidad es el famoso y temido Juan Cruz York. Hasta fin de año encarna al villano de esta ficción, pero al año siguiente vuelve a ser convocado para la tercera temporada de este éxito juvenil. Con la diferencia que pasa de ser el malvado al galán de la novela, componiendo a Camilo Estrella, hijo del villano que compuso en el segundo año. Allí enamora a la protagonista femenina de la historia, Paz Bauer, Emilia Atias, y junto a ella, protagoniza este fenómeno internacional. También en 2009 protagoniza la versión teatral del ciclo en el Gran Rex, con un éxito descomunal. En 2010 a pesar del éxito en la ficción, y de la cuarta temporada anunciada, decidió formar parte del cuarto año de Casi Ángeles. Ese año integra el elenco del film de Juan José Campanella, Belarano, encabezado por Pablo Rago, y en donde vuelve a trabajar con Paula Reca. Coprotagonista del film, en televisión realiza una participación de algunos episodios en el éxito su unitario para vestir, Santos, de Polka. Este año en la televisión pública encabeza la miniserie El Paraíso junto a Agustina Cherry. Además participa en éxitosas ficciones como Herederos de una venganza y Decisiones de Vida. En 2012 protagoniza en teatro la obra Incendios y en cine protagoniza el filme Otro Corazón. En 2014 protagoniza Coma junto a Luz Cipriota por la televisión pública. En 2016 participa en Los ricos no piden permiso como Pedro. El nuevo tercero en discordia de la pareja secundaria de Agustina Cherry y Gonzalo Heredia.